Gracias. Diez minutos nos separan de las dos de la tarde en el municipio de La Ceja del Tambo, donde nos damos cita una vez más para la Eucaristía número 41, que llamamos Carismática, que llamamos Misa de Sanación, Jornada Especial de Oración por los Enfermos. Bienvenidos. Los saludo con mucho cariño. En primer lugar, en nombre de la diócesis de Sonzón, Río Negro, de la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo, de parte de más de 300 sacerdotes que han venido de Colombia y de otras partes del mundo a la celebración de este retiro que concluye hoy con esta solemne Eucaristía. En nombre de siete obispos que han venido de otras partes del país. Igualmente los saludo en nombre de esta maravillosa familia del canal Mundo Más y del canal Acuario Televisión. Siempre fieles y generosos a esta cita en esta tarde para llegar a tantos hogares, para llegar a tantos hermanos enfermos con la celebración de esta Eucaristía y para que ustedes se sientan en este Parque de La Ceja y reciban también toda esta bendición. Le doy la bienvenida a Paula Bernal que me acompaña en esta tarde, en esta compañía, porque no es propiamente una presentación, sino acompañarlos, llevarles todo lo que está sucediendo en el Parque Principal de La Ceja y que ustedes también vivan esta Eucaristía. Paula, bienvenida. Padre, muchísimas gracias. Es un gusto acompañarlos nuevamente en esta Asamblea de Oración por los Enfermos. Como usted lo ha dicho, ya son 41 años de tradición, 41 años de llevar este evento de la renovación católica carismática hasta todos los hogares. No solamente a los habitantes del municipio de La Ceja, quienes son o somos los anfitriones, sino también a los habitantes del municipio de Río Negro y también a todas las personas que nos siguen a través de la página web de la señal de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Para todos, un saludo muy especial. Ya, digámoslo así, los eventos de alabanza han iniciado en el Parque Principal de La Ceja. Vemos una asistencia masiva a este evento católico, un poco de lluvia, pero eso no ha sido impedimento para que estén con sus sombrillas aquí en el Parque de La Ceja. Si, Paula, con la ayuda de Dios, la lluvia pase, que yo tenga memoria, hace muchos años no llovía en esta Asamblea de Oración. Lo traducimos también como lluvia de bendiciones. Siempre la lluvia es un regalo de Dios. Dios, la lluvia nos purifica, nos limpia de todo pecado. Entonces, nos unimos en oración para que la lluvia pase, llegue una suave brisa y podamos vivir esta tarde tan especial. Porque estamos en otro contexto maravilloso, los 50 años de la renovación carismática católica. Sabemos que es un movimiento que está presente en todo el mundo y que este año llegó a los 50 años de celebración. Cuando a ti te hablan de renovación carismática, ¿qué te dice en tu mente y en tu corazón? De acuerdo al contexto que hemos tenido en el municipio de La Ceja de Renovación Católica Carismática, pues sinceramente, padre, la primera imagen que se me viene a la cabeza es de Monseñor Alfonso Fribe Jaramillo. Totalmente de acuerdo, Paula. Fue el hombre que orientó la renovación carismática, porque la renovación nació con un impulso impresionante que la iglesia la miraba con recelo. Porque es lo que está pasando, es las palmas, la alegría, el júbilo, la expresividad. En una iglesia que era muy tranquila, muy serena, muy apacible, ustedes la miraron con recelo. Un movimiento en la iglesia tan lindo como la renovación fue mirada con cautela. Monseñor Alfonso Fribe Jaramillo cuenta que él también la miraba con recelo, es más, no le prestaba atención y no le interesaba. Pero lentamente, viendo cómo crecía, cómo se difundía por todo el mundo, él mismo dice que vivió como un proceso de conversión. Conversión a la renovación carismática. Entonces, si la renovación cumple 50 años y es de Eucaristía 41 años, podemos decir que Monseñor vivió como un proceso de conversión en 9 años. Y fue de los pocos obispos que orientó la renovación. Los mismos obispos lo miraban con celos, lo miraban con cautela. Y decían, ese obispo de Sonzón, Río Negro, que saca demonios. Ese obispo que se volvió carismático. Y Monseñor con mucho orgullo empezó a orientar la devoción a la renovación carismática. Y a decir qué es y qué no es la renovación. Y hoy, 41 años después, 24 años de muerto Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, es increíble ver este parque colmado. Con personas que han venido de muchas partes de la región y aún de Colombia. Y con sacerdotes, más de 300 que han venido de tantas partes de Latinoamérica y del mundo. Es increíble que 41 años después, esta Eucaristía esté viva. Madre, y tiene mucho que ver eso también con la presencia aquí en el municipio de La Ceja, la Asociación Siervos del Espíritu Santo. ¿Va paralelo la Eucaristía con, digámoslo así, la Asociación? Sí, la asociación precisamente la fundó Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Es una riqueza ser sacerdote de esta diócesis, porque hay muchos carismos. Por ejemplo, tenemos una asociación sacerdotal que se llama San Maximiliano María Colbe, para trabajar en las cárceles. Tenemos otra asociación sacerdotal que se llama San Pablo. Y ellos son misioneros en todo el mundo. Y la asociación sacerdotal Siervos del Espíritu Santo, que están dedicados como a orientar, acompañar la renovación carismática católica. Son como los hijos de Monseñor Alfonso, son los que continuaron con este legado de orientar la renovación carismática. Tienen su casa de formación aquí en La Ceja, pero son dioses sanos. Ellos son sacerdotes, dioses sanos. Yo tengo la posibilidad, como dioses sanos, o de ser siervo del Espíritu Santo, ser paulino, o de ser de los de San Maximiliano María Colbe. Entonces, gracias a ellos es que tenemos esta presencia. Bueno, Paula, por el agua no tuvimos procesión por el parque con todos los sacerdotes. Y siendo las dos en punto de la tarde, cuando nuestra torre del reloj está marcando las dos, demos la bienvenida a la Eucaristía. Claro que sí, a todos los invitamos para que nos sigan. Esta es oficialmente la Asamblea de Adoración por los Enfermos. De Dios a continuidad, de virtud en la cual Cristo está presente hoy en su pueblo. Es siempre contemporáneo nuestro. Es siempre contemporáneo en la iglesia, construida sobre el fundamento de los apóstoles. Está vivo en la sucesión de los apóstoles. Y esta presencia suya en la comunidad, en la que Él mismo se da a nosotros, es motivo de nuestra alegría. Si Cristo está con nosotros, el reino de Dios viene. El Cristo, el ungido de Dios, que pasó entre las multitudes haciendo el bien y sanando a los enfermos, nos ha congregado desde hace 41 años en uno de los sucesores de los apóstoles, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, para celebrar esta Eucaristía de intercesión por los enfermos. En esta gran asamblea, todo evidencia que Cristo está vivo. Y esta es la bandera que la Renovación Carismática Católica ha llevado por 50 años en la iglesia. En la clausura del Jubileo Internacional de Sacerdotes de la Renovación Carismática Católica, en la fiesta de San Bartolomé, en la comunión de los apóstoles y sus sucesores, de los cuales aquí tenemos algunos, los señores obispos de algunas diócesis de Latinoamérica y del mundo, en la diócesis de Sonzón, Río Negro, presididos por su obispo, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, unámonos en este sacramento de sanación con todos los santos. Para que celebremos dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Dios Padre en el cielo. poderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Fortalece, Señor, en nosotros la fe, por la cual Tu apóstol San Bartolomé se adhirió a Tu Hijo con sincero corazón, y haz que por sus oraciones Tu Iglesia llegue a ser sacramento de salvación para todas las gentes. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La asamblea de los creyentes alaba al Cordero y le da gracias al Padre por lo que ha visto y oído. Es la esposa que el Espíritu Santo enjolla con dones y carismas, con los cuales la prepara para diferentes obras y oficios provechosos para su ampliación y edificación. Escuchemos las palabras del ángel que nos lleva a reconocer como Natanael al Maestro, al Hijo de Dios, al Rey de Israel. Lectura del libro del Apocalipsis El ángel me habló así, ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éstasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslucido, tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas y a obsedente, tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Que todas tus criaturas te den gracia Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Proclamen la gloria de tu reinado Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y la majestad de tu reinado Tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado 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 Cantar al Señor cántico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Cantar al Señor cántico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Aleluya al Señor, aleluya Aleluya al Señor, aleluya Oh Señor, que los pueblos se celebren Que los pueblos se alaben todos juntos Aleluya al Señor, aleluya Aleluya al Señor, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas Lo hemos encontrado Jesús, hijo de José de Nazaret Natanael le replicó De Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó Ven y lo verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael Y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes que Felipe te llamara Cuando estabas bajo de la higuera Te vi Natanael respondió Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi bajo la higuera ¿Crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió Yo os aseguro Veréis el cielo abierto Y los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy querida Asamblea reunida esta tarde En este Parque de la Ceja Mi queridos hermanos Obispos Y sacerdotes Participantes en este jubileo De oro sacerdotal Con motivo de la celebración De los 50 años De la renovación carismática católica Les doy a ellos Mi saludo Y los mejores deseos Por los frutos De este retiro Sacerdotal Que están culminando Con esta celebración Mi agradecimiento En nombre de la diócesis De Sanzón Río Negro Y de esta comunidad De la Ceja Al Consejo Carismático Católico Latinoamericano Que ha escogido Este municipio Como sede De este evento Jubilar Lo asumimos Como un homenaje De reconocimiento A Monseñor Alfonso Uribe Caramillo Obispo Por 25 años De esta diócesis Cuyos restos Reposan aquí En esta basílica De Nuestra Señora Del Carmen Quien Según su propia expresión Se convirtió A la renovación Seducido Por la fuerza De transformación Espiritual Interior Que se logra En las personas Y en las comunidades Gracias A la poderosa Acción Del Espíritu Santo En la Iglesia A él A Monseñor Alfonso Le debemos Esta celebración Cada año En este lugar Que ininterrumpidamente Durante 41 años Celebramos Como una gran jornada De oración Centrada en la Eucaristía Para pedir a Dios La fuerza del Espíritu Santo Que transforme Nuestros corazones Nos acreciente La fe Y el amor Nos libere De tantas ataduras Nos sane Interiormente De tantas Impurezas Y esclavitudes Y exponerle Al Señor Las dolencias Físicas De cada uno Y de nuestros Enfermos Con la Iglesia Celebramos En esta fecha La fiesta La fiesta De San Bartolomé Uno de los apóstoles Elegidos por el Señor Siempre es fiesta Para la comunidad Creyente Recordar A los apóstoles Afianzarnos En nuestra identidad De Iglesia Apostólica Deudores Agradecidos De esa fe De los apóstoles En el resucitado Porque es Una fe Probada Predicada Y vivida Y sellada Con el martirio Para la Iglesia De hoy Empeñada En la conversión Pastoral Y necesitada De renovación Resulta Estimulante Hacer Memoria De los apóstoles Tenemos Derecho A soñar Con esa Novia Del Cordero De la que nos Hablaba La primera Lectura Del Apocalipsis Con esa Ciudad Santa La Iglesia Fundada En Cristo Y sustentada En los apóstoles Habitada Por la gloria De Dios El reto De cada época Ser Es Ser La Iglesia Del Señor Purificada Esposa fiel Que sea capaz De comunicar De comunicar La novedad Del Evangelio En cada momento De la historia Es el gran sueño Que se va haciendo Realidad Poco a poco En el tiempo De Dios Y bajo Y bajo la moción Del Espíritu Santo Esta acción Permanente Y necesaria Del Espíritu Santo En la Iglesia Es de la que Es de la que Nos ha hecho Consciente La renovación Carismática La Iglesia La Iglesia Que la Iglesia Y cada cristiano En todo momento Abra su corazón A la acción Santificadora Del Espíritu Santo Que nos lleve Al encuentro Personal Con Cristo Necesitamos Que el Señor Este enviando Su Espíritu En palabras Del Papa Pablo VI Para hacer Capaz A la Iglesia De despertar Y sacudir Al mundo Profano Y secularizado Necesitamos Esa acción Del Espíritu Para que nos Entre en Dios Nos enriquezca Con sus dones Y carismas Nos infunda Vitalidad Y gozo Ganas Y sentido De vivir Nos embriague Con la novedad Del Evangelio Nos llene De esperanza Nos abra A la A la oración Vital Nos haga vencer Los miedos Y complejos Y nos dé Una fe Madura Ya no Una fe Infantil Dependiente Dependiente Y fanática La acción Fundamental Del Espíritu En la Iglesia Para que esta Conserve Su perecne Vitalidad Juvenil O sea Lo contrario A lo viejo A lo rancio A lo enrarecido Esa acción Fundamental Es la de Conducirnos A Cristo Él es Quien explica A los fieles El sentido Profundo De las enseñanzas De Jesús Y su misterio El Papa Francisco Nos ha insistido Hay que Recomenzar Desde Cristo Solo la presencia De Cristo Resucitado Y de su Espíritu Nos pueden Aportar Hoy Luz La fuerza La alegría Y la creatividad Que necesitamos Para renovar La Iglesia Miremos El itinerario Vocacional De Natanael Que es El apóstol Cuya memoria Fiesta Celebramos Hoy Natanael Es Este mismo Apóstol Y es Felipe Que le presenta A Jesús El hijo De José De Nazaret Aquel De quien Escribieron Moisés En la ley Y los profetas Si Jesús Es aquel A quien Apunta A quien Apuntaba Toda la historia Del antiguo Testamento Le quería Decir Felipe A Natanael Si quieres Permanecer Fiel A todo El proceso Histórico De la revelación De Dios Tienes Que Reconocer A Jesús Quien es Su máxima Realización Escuchamos Que Natanael Argumenta Que de Nazaret Un pueblito Tan insignificante No puede Salir El Mesías Felipe Sabe Que los Prejuicios Bien sea Religiosos Culturales O por rivalidades Regionales Todo prejuicio Frente a los prejuicios No sirve Ninguna palabra Opta mejor Y simplemente Por invitarlo Ven Y verás Es como si le dijera Deja los prejuicios Y haz tú mismo La experiencia El verdadero Conocimiento De Jesús No puede Venir Sino Del encuentro Con él No es Imponiendo Sino Experimentando Viendo Que las personas Se pueden convencer Del Señor Jesús no hizo nada Extraordinario Con Natanael Lo miró Se trata de un gesto Que se vuelve Personal Con una mirada divina Profunda Que lee los corazones E invita A conocerlo De verdad Natanael Se sintió Conocido Y amado Y por eso Abrió sus ojos A la fe El discipulado Es una dinámica De vida Basado En el Conocimiento Y el amor El que no Descubra Que Dios Lo conoce Y lo ama No podrá Conocerlo Y amarlo A él Y por eso Esta relación Es una relación Vital Encontrarse con Jesús Le ayudó a percibir A Natanael El proyecto De Dios Esto es muy importante Proyecto De Dios Que no siempre Es como la gente Se imagina O desea Que sea La docilidad Al espíritu Comporta Dejar A Dios Ser Dios Y no Imponerle Nuestros deseos O nuestras ideas Natanael Esperaba El Mesías Según la enseñanza De la época Pero se Deshizo De sus ideas Para aceptar Como buen Israelita Fiel al Proyecto Del Dios De Israel La verdad De ese Dios Que se manifestaba En Jesús Clave En nuestra experiencia De fe Y propio De la renovación En el Espíritu Conocer Ese momento En que Cada uno Ha sido iluminado Por el Espíritu Y ha podido Dar el paso De una fe Teórica De una fe Tradicional De una fe De la razón A una fe Vivida La confesión Que hizo Natanael Maestro Tú eres El Hijo De Dios Tú eres El Rey De Israel Ya era Una fe Vital Decidida Comprometida Porque ahí Es donde Se da Esta frase De Monseñor Alfonso La gran Riqueza De la renovación Espiritual Eso Que entusiasmó A Monseñor Alfonso Uribe Para hacerse Propagador De la renovación En el Espíritu Esa acción Del Espíritu Que va Llenando Corazones Cambiando Vidas Cambiando Criterios Cambiando Actitudes Dice Dice Que lo que Más Valoraba Era El cambio Interior Que obra La nueva Alianza Que el Espíritu Sella En un constante Pentecostés Con los Bautizados Alianza Que nos da Un corazón Nuevo Y nos infunde Un espíritu Nuevo Que graba La ley Del amor De Dios En nuestro interior Y nos lanza A la alabanza A la misión A la práctica De la caridad Es la maravillosa Transformación Que se opera Por la acción De Dios En el interior Del creyente Que a medida Que avanza En el deseo De glorificar A Dios Y de buscar Únicamente Su reino Se va Despojando De su orgullo De su amor Propio De su deseo De gloria Humana Comienzan A desaparecer Las obras De la carne Y empiezan A florecer Los frutos Del Espíritu La santidad Es el resultado De la acción Del Espíritu Su santificador La renovación De la iglesia No es posible Sin la conversión De cada uno De nosotros Que somos Sus miembros La verdadera Renovación Se produce Solo Cuando hay Crecimiento Interior De resto Toda forma Nueva Sería Una forma Vacía Ser cristiano Dice el Papa Francisco No significa Hacer Cosas Sino Dejarse Renovar Por el Espíritu Santo No hay Iglesia Nueva Sin hombres Y mujeres Con fe Renovada Sin nuevas Fuerzas Del Espíritu Que los Animen No hay Iglesia Nueva Sin corazones Nuevos No hay Vida Nueva Donde el Amor De Dios No florece De nuevo El elogio Que Jesús Hace a Natanael Puede ayudarnos A entender Lo que deberíamos Ser cada uno De nosotros Si estamos Llenos Del Espíritu De Jesús Ahí tienen A un Israelita De verdad En quien No hay Engaño Jesús Le quiere decir Que es un Hombre justo Fiel Al Dios De Israel Con amor A la verdad Y la capacidad De convertirse Sin dobleces Es decir Sin hipocresías Sin fingimientos De una sola pieza Como decimos Una persona Honesta Así nos Quiere el Señor Y nos Necesita la Iglesia Discípulos De verdad Y sin Ninguna Falsedad Sinceros Con Dios Y con nuestros Hermanos De una recta Intención De corazón En nuestro Actuar Y pensar Para tener Una vida Honrada Ante Dios Y ante los Hombres Me parece Me parece Muy linda La imagen Que nos Trae El Apocalipsis En la primera Lectura Sobre esa Iglesia Gloriosa Dice Brillaba Como una Piedra Preciosa Como Jaspe Translúcido El que Vive En el Espíritu No hace Más Que Transparentar La luz Divina El amor Infinito Y Misericordioso De Dios Estamos Llamados Como Jesús Lo ha dicho En el Evangelio A ser Luz Del mundo Nos debe Preocupar La opacidad De la vida De muchos Cristianos Vida Opaca Vida Que no Refleja La belleza Del Evangelio La belleza De Dios Que más Nos ilumina La palabra De hoy Se comprueba Que la fe En el Resucitado Se comunica Por contagio Por testimonio De los que Se han Encontrado Con Jesús Hemos Encontrado A Jesús Dice Felipe Y Felipe Lo dice Con entusiasmo No le dice A Natanael Hemos Encontrado A Jesús Hemos Encontrado A Jesús Como experiencia Que lo impulsa A comunicar Esa Experiencia De fe Como buena Noticia La renovación Se tiene Que caracterizar Por ser Una gran Fuerza Al servicio Del anuncio Del Evangelio En la alegría Del Espíritu Santo El Papa Francisco Nos urge Acuérdense Que la Iglesia Nació En salida Salgan A los caminos A evangelizar La evangelización Tuvo su gran Comienzo En la mañana De Pentecostés Bajo el soplo Del Espíritu Santo El gran Agente De la evangelización Es el Espíritu Santo Que la Hace A la evangelización Siempre Nueva Y actual Solo Él Que renueva La faz De la tierra Puede Suscitar Una nueva Creación La humanidad Nueva A la que Debe conducir Toda evangelización El camino De la renovación Es el que Nos ha indicado La Iglesia Y la Iglesia Nos ha dicho El camino De la nueva Evangelización Nuevo ardor Nuevos métodos Nueva expresión Y ese nuevo ardor Es el del Espíritu Que nos llena De fuerza Y convicción De vigor Y fecundidad De alegría Y de entusiasmo Para poder decir Muchas De muchas formas Con diferentes Métodos Y actualizados Y expresiones Adecuadas Hemos Encontrado A Jesús No Dejo escapar La ocasión Para remarcar La importancia De la comunidad Para el testimonio Evangelizador Dice el Papa Francisco La fuerza De la evangelización Quedará Muy debilitada Si los que Anuncian El evangelio Están Divididos Entre sí Pues la suerte De la evangelización Está vinculada Al testimonio De la unidad Que pueda Dar la iglesia El Espíritu Santo Es el principio Unificador De la iglesia El cambio En cambio La división Viene Del demonio Los renovados En el espíritu Si lo son De verdad No sucumben Ante las luchas Internas No soportan Vivir en la División Ninguna Familia Dividida Ninguna Comunidad Dividida Ningunos Hermanos Peleando Entre sí Eso no es Del espíritu Saben Vivir La unidad En el amor Que el espíritu Les comunica Y no temen A la diversidad De muchos Miembros En un solo Cuerpo Hay otros temas Que hubiera querido Tratar Para englobar Los temas centrales De la renovación Por ejemplo Sobre los carismas Y el Direccionamiento Que ellos tienen Al bien Común Y al crecimiento De la iglesia O sobre el testimonio De la alegría Cristiana Que es un fruto Del espíritu O sobre la oración Y la palabra De Dios Que son elementos Fundamentales De la vida En los grupos Carismáticos Pero No Vamos A avanzar Más en eso Quedan Pendientes Gracias Gracias a todos Ustedes Por estar aquí Gracias a todos Los que nos están Siguiendo A través De los medios De comunicación Somos nosotros Reunidos Un gran signo De fe Una Asamblea Que bendice Al Señor Y somos Una gran fuerza De oración Y traigo Una frase Del Papa Benedicto No se cansen De dirigirse Al cielo El mundo Tiene necesidad De oración Nos acompañe La Santísima Virgen María Presente En Pentecostés Con los apóstoles Y presente En cada Efusión Del Espíritu Con la que Él Permanentemente Sigue llenando La Iglesia De su amor De su luz Y de su santidad Amén Abrazamos de corazón A todas las personas Que están con nosotros En esta gran transmisión De la jornada De oración Por los enfermos La número 41 Desde el parque Principal De la Ceja De manera especial Nuestro saludo A todos los televidentes De Mundo Más Y del canal Acuario Televisión Y a todos los demás canales Que se han unido A esta transmisión Y a todos los que A través de la página De la internet De la diócesis De Son Son Río Negro Están con nosotros Esta transmisión Es pensada en ustedes De manera especial Por los enfermos Gracias a Dios Ha escampado Y ya vemos Como se ve Esa multitud Incontable Que hay en el parque Principal de la Ceja Hemos escuchado La catequesis De Monseñor Fidel Y ahora Participemos De la oración De los fieles Para iniciar La segunda parte De la Eucaristía Como es La liturgia Eucarística Por todos aquellos Que se encuentran Oprimidos Por diversos Sufrimientos Especialmente Los enfermos Para que el Espíritu Santo Los alivie En sus necesidades Y les dé El consuelo necesario Por los sacerdotes Para que el Espíritu Santo Ilumine Y conduzca A la santidad Del mensaje Todo lo que Proclaman Oremos Por todos aquellos Que procuran Custodiar Y afirmar La paz Y la concordia Entre todos Los pueblos De la tierra Para que puedan Promover entre ellos Los lazos De la verdadera Amistad Por la renovación Carismática Católica En su jubileo De oro Para que esta corriente De gracia Aleteada por la acción Del Espíritu Santo En sus laicos Y en sus asesores Continúe proclamando A viva voz Que el reino De Dios Está en medio De nosotros Oremos Padre escucha a tus hijos Que quieren obedecerte De todo corazón Y concédeles Cuanto te han pedido Para bien de los hombres Y de sí mismos Pues gozan De la intercesión De tu apóstol San Bartolomé Por Jesucristo Nuestro Señor Te doy lo más fresco Iniciamos La segunda parte De la Eucaristía La liturgia Eucarística De verdad Que ha sido Una bendición Muy grande La Eucaristía De este año Porque si observamos El presbiterio Tenemos cerca De siete Señores Obispos Que de diferentes Partes del mundo Han venido A estar En el retiro Sacerdotal Y también Más o menos Más de 300 Sacerdotes Participaron Este año Este año Los llamaron El jubileo Sacerdotal Con motivo De las bodas De oro De la renovación Carismática Católica Y fue muy interesante La tarde Porque inició La Eucaristía Con lluvia Y estaba Arreciando Fuertemente Y es primera vez Que yo logro Ver los rostros De las personas Porque cuando Hay mucho sol La gente Saca sus paraguas Y cuando está Lloviendo Pues sacan Sus paraguas En cambio Como estamos Tan frescos No tenemos Lluvia Ni tenemos sol Logro ver Los rostros De las personas En este Parque principal Todos llenos De paz De gozo De alegría Que han venido A buscar Sanación Interior Sanación Corporal Monseñor Fidel En su homilía Recordaba Al muy querido Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Ya 24 años Hace Que él vivió Su Pascua Y esta Eucaristía Ha llegado A la versión Número 41 Recuerden Las épocas Crudas De la violencia De Colombia La Eucaristía Se rebajó Más o menos A unos 50 60 Sacerdotes Bajaron Mucho El número De personas Que venían A participar Y pensábamos Que se iba A acabar La Eucaristía De oración Especial Por los Enfermos Pero es Increíble Hoy 41 años Después Ver este Parque Colmado Ver Esta cantidad De sacerdotes Venidos De todas Partes Del mundo Y ver De manera Especial A los Obispos Presididos Hoy por Monseñor Fideleón Cadavid Marín Apropiado Del carisma Que ha dejado Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo En esta Diócesis Y ver La asociación Sacerdotal Siervos Del Espíritu Santo Tan efectivos Y tan Apropiados De orientar Este tema Tan bonito De evangelización En la iglesia Como es La renovación Carismática De verdad Que ha sido Un día Muy hermoso De mucha Infusión Del Espíritu Y con toda Seguridad Ahora Después De la Eucaristía Cuando Vivamos La oración Todo lo que Ustedes Pidan El Señor Lo va a Conceder Tengan La seguridad Por eso Transmitimos Por eso El esfuerzo De Mundo Más Y Acuario Televisión Para llevar Esta Eucaristía A todos Ustedes Dispongámonos A vivir La segunda Parte De la Eucaristía Y tengan La seguridad El Señor Está pasando Y hoy Se va a glorificar Con todos Nosotros Sanándonos Interiormente Sanándonos Corporalmente Vivamos La segunda Parte De la Eucaristía Estamos Celebrando Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Al celebrar La fiesta De San Bartolomé Apóstol Te pedimos Señor Que recibamos Tus auxilios Por intercesión De aquel En cuyo Honor Te ofrecemos Este sacrificio De alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con Tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque no Abandonas A tu rebaño Pastor eterno Sino que por medio De los santos apóstoles Lo cuidas Con protección Continua Para que sea Conducido Por los mismos Servidores Que le entregaste Para que lo Presidieran Como pastores Vicarios De Cristo Tu Hijo Por eso Con los ángeles Y arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con los coros Celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Dicto de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Dicto de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias gracias el sacrificio vivo y sano dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San Bartolomé los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a mi hermano fidel obispo de esta iglesia a mi indigno siervo tuyo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén así sea amén amén así sea amén 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 así sea amén 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 Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con usted y con tu espíritu. Compartamos como hermanos el saludo de la paz. Cordero, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero de Dios Cordero, Cordero de Dios Cordero, Cordero de Dios Cordero, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero de Dios Cordero, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a esta cena Dichoso los invitados a esta cena Y la paz Y la paz Y la paz Los invito, amados televidentes, todos los que han estado con nosotros en todo este momento de transmisión, para vivir la comunión espiritual, la comunión que llega a ustedes por el fervor con que han vivido esta celebración. Y esta Eucaristía transmitida y pensada para ustedes tiene los mismos efectos que las personas que están aquí en el parque principal. Por eso los invito a vivir su comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas a mí espiritualmente. Como si yo hubieses venido, yo me uno y me abrazo a vos. Dame la gracia de cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me aparte de ti. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los guarde para la vida eterna y les conceda la salud. Se inicia entonces, Paula, la distribución de la Sagrada Comunión en este parque donde hay muchísimas personas. Realmente, Paula, yo no sé si todavía tenemos el cálculo de cuántas personas le pueden caber a este parque. Yo estaba pensando ahora, si esto es en este parque, yo pensaba en la persona que está por allá junto a la alcaldía, los que están junto a la capilla de Chiquinquirá, ¿cómo ir a hacer cuando sea la ceremonia del Papa? En la ceremonia del Papa Francisco se esperaban más de 800 mil personas y precisamente hoy vemos un parque de la Ceja completamente lleno, a pesar pues de que el clima, digámoslo así, no ha estado favoreciendo mucho. Ya tenemos entonces un parque con muchas personas asistiendo. Vemos también las banderas blancas que se han dispuesto, donde las personas ya están recibiendo la Sagrada Comunión. Padre, usted lo decía, hay personas que están viviendo con mucha fe esta asamblea de oración desde sus casas. Precisamente ya han empezado a escribirnos, también a pedir oración por esos familiares que tienen enfermos. Yo recuerdo hace muchísimos años, tal vez las primeras eucaristías, que el padre Andrés Fernández Pinzón, quien organizaba este encuentro con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, hacía una transmisión local, una transmisión para el municipio. Venían, instalaban una antena y a través del Canal 10 se transmitía esta eucaristía para toda la población. Eso era un acontecimiento porque escasamente teníamos las dos cadenas de televisión, lo que llamábamos la primera y lo que llamábamos la segunda. Pero el padre Andrés, que era un enamorado y es todavía un enamorado de los medios de comunicación, llevaba la transmisión a todas las personas de la ceja. Ahora, qué alegría y qué gozo saber que a través de Mundo Más, a través del canal Acuario Televisión, a través de la página de la Internet de la Diosesis de Sonsorio Negro y las páginas de Internet de Mundo Más y Acuario Televisión, hay miles de personas unidas a nosotros, participando de esta asamblea de oración. Y como lo decía, lo certifico y lo aseguro, recibiendo las mismas gracias, las mismas bendiciones que las personas que han hecho el esfuerzo de venir a estar en el parque principal. Yo pienso en las personas que les duelen los pies, que no pueden estar mucho rato de pie. Pienso en nuestras abuelas, nuestras mamás, ya septenarias, que no por mala voluntad no vienen al parque, que están en su casa, en mucho silencio, en mucho fervor y en mucha oración, viviendo y recibiendo todas las bendiciones y gracias que tenemos en este parque principal, cuando ya se está distribuyendo la Sagrada Comunión. Puedo les de anotar también que estamos en la semana vocacional, semana vocacional y del seminario. Y hace muchos años se adoptó el que la ofrenda de esta Eucaristía sea utilizada para apoyar la formación sacerdotal, tanto de la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo, como del Seminario Diosesano Nuestra Señora, que siempre ha sido una ofrenda muy bonita, muy generosa, que primero ayuda a sufragar los mismos gastos de este encuentro, los gastos del sonido, sobre todo de la amplificación, y lo demás es destinado para la formación sacerdotal. Entonces Dios les pague a todas las personas que han hecho su ofrenda, que han hecho su aporte, y ustedes que vieron recoger la ofrenda, sepan para qué es. Es propiamente para apoyar la formación sacerdotal. Tú ahorita Paula me preguntaba si el que estaba cantando, estaba cantando con pista. Mira ese ministerio tan lindo de los siervos del Espíritu Santo. Así es Padre, tenemos ese acompañamiento que le están brindando precisamente a esta asamblea de oración, son los siervos del Espíritu Santo Padre. Y definitivamente le imprimen ese sello de la renovación católica carismática, que se sienta pues ese fervor y ese ambiente en el parque principal del municipio de La Ceja. Padre, yo quiero saludar muy especialmente a Marip Rodas. Ella nos escribe, dice que lástima que no pueda estar aquí en el parque principal, pero agradece que pueda seguir la señal de la asamblea a través de Acuario Televisión y del canal Mundo Más. Pide muy especialmente por la salud de su prima Estela Rodas y también por su hijo Mateo. También nos escribe Claudia Orozco en el municipio de La Ceja, dice gracias por hacer posible verla desde la casa. Una bendición por las personas que están enfermos en la Fundación Yo Te Asisto. Padre, pide que a usted les brinde precisamente ese saludo a las personas, a los adultos mayores que están en la Fundación Yo Te Asisto. Me han hablado maravillas de Yo Te Asisto. No he tenido el gozo o la dicha de conocerlos, pero como dice la Palabra de Dios, los he escuchado de oídos. La maravillosa obra que hay allí en Yo Te Asisto. Cómo se ha despertado la solidaridad, el cariño de tantas personas. Y allí en Yo Te Asisto tienen a unos abuelitos con todo el amor, con todo el cariño. Y se sienten amados y queridos, que es lo principal. De verdad que un abrazo a los abuelitos que están allí en Yo Te Asisto. Qué lindo que están allí como familia, como comunidad. Y qué lindo las personas que tuvieron esta inspiración, que tuvieron esta emoción del espíritu de crear esta institución en La Ceja. Que Dios los ayude a perseverar, que encuentren apoyo en la comunidad. Y que todo lo que están haciendo por estos abuelitos, el Señor los recompense. Desde este parque, desde nuestro querido municipio de La Ceja, los saludo, los bendigo, les auguro lo mejor. Y tengo que visitarlos para conocer esta querida fundación y conocer las instalaciones de Yo Te Asisto. Bueno padre, un saludo muy especial para ellos, por supuesto a Claudia que cumple con esta bonita labor. Y padre, nos vamos nuevamente al parque principal. Sí, aprovechemos que, porque una vez Paula me dijeron que dejara oír. Es tanto lo que hablamos en estas transmisiones, pero lógicamente es para contarle a la gente lo que está pasando. Pero sí los queremos dejar con el audio del parque, porque hay oración, hay música y están en la distribución de la comunión. Entonces vamos a unirnos al ambiente que se está viviendo en este momento en el parque principal de La Ceja. Oh Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Dile, oh Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, oh Señor Jesús, Señor Jesús, con tu poder, con tu poder, puedes sanarme, puedes sanarme. Una vez más dile hoy, Señor Jesús, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Dile, oh Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Dile, oh Señor Jesús, con tu poder, con tu poder, puedes sanarme. Sáname, sáname, sáname Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, sáname Señor, líbrame del mar. Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Hemos logrado apreciar el fervor, la devoción, la oración de la gente Y ese canto que es súplica, que es oración Sáname Señor, sáname Señor Es lo que le pedimos al Señor en esta tarde La sanación interior, la sanación de las tristezas De los complejos, del miedo, de las heridas de la vida Sáname Señor, que esa sea como una súplica Veíamos volar un dron con unas imágenes aéreas bonitas, impactantes Yo creo que así nos ve Dios desde el cielo Así nos ve el Señor desde el cielo Miren, miren esa imagen tan maravillosa De la unción que hay en este parque en este momento Y esa toma me encanta porque es la primera vez que la veo sin sombrillas, Paula Favoreció el clima, el parque está completamente lleno Ustedes lo pueden observar en sus casas Cómo se ve este punto céntrico del municipio de La Ceja Y no solamente lo lleno, sino la devoción con que vienen las personas Que sabemos que han llegado muchas desde lugares muy alejados Haciendo esfuerzos muy importantes para estar aquí en esta asamblea Si es tan bonito cuando uno ve las chivas de los pueblos Cuando uno caminaba por el pueblo y veía las chivas de Sonzón Vi chivas de Montebello Chivas de Nariño De Argelia, de Granada, de Cocorná Gente que dice, me voy para La Ceja a buscar al Señor y a buscar sanación Y yo sé que no se van con las manos vacías En estos días uno escucha el testimonio de la gente Padre, yo me sané en el parque de La Ceja Mira esas imágenes, Paula, realmente impactan Impactan esas imágenes de ver cómo este parque está repleto Que no solo la gente baila y parrandea, la semana pasada también el parque estaba repleto Pero hoy también, la gente sale también a buscar al Señor La gente tiene derecho a divertirse A mí me encanta ver cómo la gente se quiere, cómo la comunidad se ama Cómo la comunidad participa A veces salimos a buscar alegría, esparcimiento Hoy vinimos a buscar al Señor Y aquí estamos recibiendo todas las bendiciones de parte de Dios Y los que están en sus casas, sientan También estamos recibiendo las mismas bendiciones Yo sé que el Señor se va a glorificar En tantos enfermitos que hoy están pidiendo la salud El acierto en un diagnóstico La efectividad de los medicamentos Que el Señor se glorifique Se glorifique de verdad en esta tarde sanando En esta Eucaristía número 41 Y en este jubileo de la renovación carismática católica de estos 50 años Padre, también por acá nos piden una oración muy especial Por la salud de la niña de dos años Luciana Restrepo Nos piden pues mucha oración por esta niña El Señor dice Dejen que los niños vengan a mí Qué dolor ver un niño enfermo Una niña enferma De verdad que nos parte el alma Porque ellos están empezando a vivir Desafortunadamente La naturaleza humana ha sufrido mucho desgaste A lo largo de la historia Y por eso Pues viene la enfermedad en niños tan pequeños Pero yo estoy seguro Que todo lo que pidamos en esta tarde Con fe y devoción El Señor lo va a conceder Me impresionó ahorita escuchar El coro de los sacerdotes en la consagración Es que es una Eucaristía concelebrada por más de 300 sacerdotes Por 7 obispos Entonces hay mucha unción O sea, toda Eucaristía es de sanación Paula En toda Eucaristía El Señor sana y se glorifica Pero con mayor razón Cuando estamos pidiendo eso de manera especial La sanación Cuando de manera especial Estamos pidiéndole al Señor Que pase y se glorifique Y con 300 sacerdotes Con tantos obispos El Señor se va a glorificar en esta tarde sanando Padre Y tenemos más personas Que están muy pendientes de la transmisión Y que están por supuesto También comunicando lo que están pidiendo Hoy a través de esta asamblea Dice Nancy Mejía Pedir el día de hoy Por la salud de mi hermana Claudia Juliet Mejía Para que se recupere pronto Norma Toro Ríos Dice Sana Señor Jesús A mi hermana Paola Chávez Dice Saludos desde Bogotá Siguiendo su transmisión Y celebrando la Eucaristía de sanación Les pido oración Por la salud física, mental y espiritual De toda mi familia Mi mamá Gilma Sánchez Mi abuelita Elvia Sánchez Y la mía Gracias por este servicio Con el cual podemos unirnos Desde cualquier lugar del mundo Todo lo que pidan Al Padre en mi nombre Yo lo concederé De verdad Tengan la seguridad Los invito a que nos unamos A la oración del parque En este momento están orando en lenguas Vamos a recibir esa oración Con mucha fe Sentirán sanación Sabemos oh Jesús Que tú eres poderoso En nuestro medio Tú eres un Dios fuerte Nosotros tomamos autoridad Que tú nos has dado Señor Y tu santísima presencia Junto con los pastores de tu iglesia Para liberarnos completamente De cualquier fuerza y maligna Que nos invade Gloria a tu nombre Señor En el nombre de Jesús Todos por favor Sálvame Jesús Libérame Jesús Sálvame Jesús En ti confío Señor Tú eres mi libertador Y yo clamo a ti Jesús Sálvame Señor En el poder del sangre de Jesús Que todos sean tranquilos Y pacificados En el poder del Señor Espíritu Santo Que Él desciende En el corazón De cada persona aquí Este Señor Que hemos comulgado En esta tarde Es un Señor sanador Y Él sana Las mentes Las almas Los espíritus Los cuerpos Te pedimos en este momento Que te muevas en poder Entre este y su pueblo santo Que está aquí Y que vengas Con tu poder sanador En este momento Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Y en particular Si hay alguna gente aquí Que por alguna razón Se sienten deprimida Y desesperada Que el Espíritu Santo Venga con esperanza Y con un nuevo gozo Que el Espíritu de gozo Y de alegría Nos llene y levante Y en particular Los que son bajos Gracias Señor Que el Señor Bendiga a los que sufran De heridas interiores De memorias feas del pasado En particular de abusos Que Jesús te toque profundamente En este momento Te dé una sanación interior Muy profunda Por el poder de su Espíritu Gracias Señor Gracias Señor Que el Señor se mueva Y que rompa cualquier cadena negativa Que venga a nuestras vidas Y que rompa las cadenas De adicciones Y de cosas fuertes De vicios Que dañan la vida De nuestra gente En particular Por los que están aquí Y los seres queridos nuestros Los que están en cadenas De alcoholismo De drogas De vida sexual De no de vida Que el Señor Venga por el poder Y que rompa las cadenas Los liberes En este momento Gracias Jesús Nosotros somos testigos De tu poder Cuantas personas Tú has rescatado Del fango de la vida Con el poder De tu Espíritu En este momento Muévete Señor Con poder Con todo lo que necesitamos Gloria a ti Jesús Gracias Señor Jesús tú eres el Señor Jesús tú eres el Señor Jesús tú eres el Salvador Sáname Señor Sáname Jesús Gracias Señor El Señor también viene Con muchas sanaciones físicas En esta tarde Hay muchas personas aquí Que han venido a orar Por problemas de enfermedad Muy particulares He visto muchas personas Con fotos en sus manos Levantándolas ante el Señor Esperando que Él venga Con su bendición Y el Señor Si quiere bendecir En esta tarde Él es un Dios Muy misericordioso Él está muy cerca de ti Y conoce los dolores Y los sufrimientos De tu vida Señor Él sana en este momento Él está sanando personas De varias cosas Y pueden dar testimonio A los que sufren A alguien que sufre Del corazón Que el Señor Te está tocando Hay una mujer Que tiene cáncer Del seno El Señor Te está sanando Hay varias personas Que sufren de diabetes Y de problemas Gástricos El Señor Está moviendo En fuerza Gloria a tu nombre Jesús Gracias Señor Gloria a ti Señor Jesús yo creo en ti Jesús yo creo en ti Yo creo que hay una bendición Muy particular Si el Señor Quiere dar En esta tarde De sanación Él quiere bendecir Las familias nuestras El Señor Puede sanar Tu familia Él puede sanar Tu matrimonio Él puede unificar Tu hogar Hay personas aquí Que tienen los hogares Destrozados Por varias razones Que hayan una frialdad Una falta de amor Un gran Insuto Un gran problema En tu hogar Presente tu hogar Con fe al Señor Porque esta tarde Jesús de Nazaret Quiere pasar Los linteres De tu casa Y Él quiere sanar Tu familia Con su Espíritu Santo En particular Él quiere darte A ti El don del perdón Y a través del perdón Y la gracia Jesús sanará Tu matrimonio Y tu hogar Y tu familia Te presentamos Señor En particular Los que están aquí Orando Por sus hijos Que se han desviado De la ruta Muchos aquí Tienen hijos Que han dejado La fe Están en malos caminos Están bien preocupados Por la vida De sus hijos Jóvenes Y adolescentes Te los presentamos Para que los devuelvas A la casa Y que los casas Sean unidos En la fe En el amor Gracias Jesús Dice el Señor Tú sabes que yo soy El buen pastor Y llevo las ovejas Heridas en mis hombros Yo te voy a llevar Mis hombros Y no tienes que tener miedo Porque yo te llevaré A rebaño Te protegeré Te sanaré Y cuidaré de ti Porque yo soy fiel Con los que creen en mí Gracias Jesús Señor te pedimos Que vengas con tu fuerza Y que bendigas esta tarde Virgen del Carmen Cuya imagen está aquí Presidiendo Esta Eucaristía Nosotros tus hijos Tenemos mucha confianza En tu fuerte intercesión Sabemos que tú tienes Un corazón maternal Ante el trono De nuestro Salvador Y que pides Constantemente Por tus hijos En este momento Envuélvenos Todo bajo tu manto Y tócanos Con tu escapulario Y ruega por nosotros Madrecita Porque nosotros Junto contigo Creemos En tu hijo Jesús Amén Oremos. Amén. 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 Tenemos las 3 y 35 minutos, estamos finalizando ya este gran encuentro, esta asamblea de oración en el municipio de La Ceja. Me parece que fue un poco más corta, sería por el tema de la lluvia, que no se dio la procesión por el parque principal, pero vivimos la misma unción, impresionante la oración que hizo este padre al final, donde manifestaba el don de lenguas y traducía lo que estaba diciendo. Y fueron palabras de mucho consuelo, palabras de sanación, de verdad que se siente como la unción, como el gozo, como el paso de Jesús en esta tarde, Paula. Padre, y no solamente es esa sanación física por la cual muchas personas asistieron aquí al parque principal del municipio de La Ceja, muchos con sus sillas, pidiendo precisamente por esos dolores físicos, sino también esos dolores del alma, la salud mental. También escuchábamos esa oración, también el tema de las familias, el tema de, digamos, esos elementos que van destruyendo a la sociedad. También vimos pues mucha oración por esos temas padres. Sí, efectivamente uno piensa que la enfermedad es únicamente corporal, pero pienso que es la menos delicada. Qué delicada la depresión, la tristeza, la angustia. Me quedó sonando muchísimo la expresión los hogares destrozados, que en esta tarde el Señor estaba reconstruyendo. Y tengo la certeza de que así será. Y yo reto a lo que digo siempre todos los años al ir terminando estas transmisiones. Cuenten después los testimonios que quedan de esta Eucaristía. Porque la sanación no es propiamente aquí, inmediatamente, ahora, sino que en estos días también se va dando la sanación en las personas. Bueno, así que también ese saludo especial para Natalia Hernández López, que nos envía ese saludo de toda la familia Ospina Hernández. Y también a Daisy López, quien solicitó una oración por la salud de su hija y de su familia. Para ellas también un saludo muy especial, como lo decía el padre, también es importante que cuenten esos testimonios que quedan después de esta asamblea de oración por los enfermos. Pablo, es increíble también cuántas personas nos siguieron a través de la radio. Y queremos desde la televisión saludar a todas las emisoras. En el caso de Abejorral Estéreo en Abejorral, Argelia Estéreo en Argelia, Ventana Estéreo en San Francisco, Aso Comunal FM en El Santuario, Radio Capiro en el municipio de La Ceja, La Voz de Nariño en el Balcón Verde de Antioquia, El Peñón de Guatapé en Guatapé, Sinigual FM Estéreo en Río Negro, emisora de la Universidad Católica de Oriente, Granada Estéreo, Turística Estéreo en San Rafael, Tequendamita Estéreo en El Retiro, Capiro Estéreo en Sonzón, emisoras que forman parte de la red de radios que forman con ACENRED, Asociación Emisoras en Red de Antioquia. Y qué rico haber llevado la imagen, no sólo el audio, llevamos la imagen a través del canal Mundo Más, a través del canal Acuario Televisión, que han desplazado todo su personal humano, los programadores, los técnicos, los camarógrafos, para llevar a ustedes esta gran transmisión desde el municipio de La Ceja, desde este parque principal que comienza a vaciarse lentamente, pero vuelven como quedaban las multitudes en el Evangelio, consoladas, llenas de esperanza, sanadas, con una actitud diferente en el corazón, queda ardiendo la esperanza en el corazón, de verdad que muy contento con esta tarde, con esta jornada de oración que hemos hecho por todos los enfermos, como lo decía Paula, en el cuerpo, pero principalmente en el espíritu. Vamos a esperar unos minutos, si de pronto logran traernos alguno de los obispos o alguna de las personas que fueron protagonistas en este jubileo sacerdotal, para que también nos hable un poco y llegue a todos ustedes, amados televidentes que están con nosotros. Padre, yo sí quiero también resaltar esa labor que cumplen los cuerpos de socorro en un evento como estos. Veíamos a funcionarios, voluntarios de la Cruz Roja Colombiana, también auxiliando a esas personas que padecían quebrantos de salud en medio de toda esa multitud. Sin lugar a dudas, un trabajo de resaltar, un trabajo muy importante, que sobresale en eventos como este, en eventos masivos, donde sabemos que algunas personas sufren desmayos u otros contratiempos, y son ellos los que llegan para auxiliar entre tantas personas, así que también de resaltar esa labor que cumplieron los bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana. Desde este balcón donde hemos originado nuestra transmisión, veíamos precisamente el movimiento de la Cruz Roja, de los bomberos, de la Defensa Civil, y muchas personas colapsaron también en el momento que estaban haciendo la oración. Desde aquí observamos cómo se sentía la fuerza, el poder del Señor que estaba sanando con este sacerdote, que es como el que marca la línea de la renovación carismática, impresiona cómo cantan en lenguas, cómo oran en lenguas, que generalmente es el arameo, el lenguaje que hablaba Jesús, y ellos mismos traducían, y eran palabras como, yo soy el buen pastor, yo estaré con ustedes, yo los consolaré, yo los acompañaré, yo no los dejaré solos. Por eso nos vamos llenos de esperanza, de gozo, de felicidad, y es el gozo que queremos tengan también ustedes en sus casas que han seguido esta transmisión, de pronto de una manera un poco más cómoda, pero con dolores en el cuerpo, personas que no pueden salir. Esta Eucaristía lleva a ustedes principalmente y pensando en ustedes y en sus familias. Bueno Padre, también como un milagro ya vemos el cielo muy despejado, teníamos entonces esa amenaza de lluvia que se presentó en los primeros minutos de esta asamblea de oración por los enfermos, pero también fue esa frescura en la tarde la que favoreció muy seguramente a que muchas personas se animaran a llegar hasta el parque principal del municipio de La Ceja, porque vimos un parque completamente lleno. Como usted decía, vimos los rostros, no tantas sombrillas. Yo recuerdo una anécdota precisamente de esta Eucaristía, una tarde de esas que arreciaba muchísimo el sol, y la gente tenía sus paraguas, y llega efectivamente Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y dice, queridos paraguas. Cuando dijo queridos paraguas, inmediatamente cerraron todos los paraguas. Bueno, tenemos la alegría de que uno de los señores obispos que ha estado participando en el retiro haya venido precisamente hasta nuestros estudios a estar con nosotros, nada más y nada menos que el señor arzobispo de Cuenca, Ecuador. Monseñor, bienvenido, qué rico tenerlo entre nosotros. Somos un equipo de canales comunitarios de toda esta región del Oriente Antioqueño, que llevamos la Eucaristía a una cantidad incontable de enfermos que nos estaban siguiendo en sus hogares. Monseñor, usted mismo cuéntenos de dónde viene, cómo es su nombre, qué hace usted, Monseñor. Muy buenas tardes, gracias por esta entrevista. Yo soy Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca en Ecuador y he participado durante estos días en el retiro internacional de sacerdotes que se ha llevado a cabo en esta localidad, el mismo que ha finalizado con esta misa multitudinaria, misa por los enfermos del cuerpo y del alma. Y he visto, pues, una presencia no solamente multitudinaria de la gente, sino también mucho respeto, mucha unción y devoción en el pueblo católico. Monseñor, el padre John Freddy le decía que cientos de personas lograban visualizar esta asamblea de oración por los enfermos desde sus casas. ¿Qué mensaje tenemos para todas esas personas que siguieron con devoción en esta asamblea? El Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, nos decía siempre que los enfermos son privilegiados de Dios, que son los mimados del Señor. Y es lo mismo que hay que recordarle hoy a todos aquellos que sufren tantas dolencias, aquellos que sienten la debilidad del cuerpo o también la lejanía afectiva de parte de sus familiares y amigos. Todos sepan que Dios los ama, que Dios está junto a ustedes, que no los olvida. Y precisamente en esta misa se ha manifestado ese amor misericordioso de Dios. Los cantos, las oraciones y la bendición final junto a la predicación que nos hizo el sacerdote norteamericano, donde justamente se expresaba todo ese amor misericordioso de Dios hacia el pueblo y especialmente hacia los enfermos que nos han seguido por los canales de televisión. Gracias a esta obra buena, a este medio, porque justamente la televisión es un medio que nos ayuda a encontrarnos con Dios y que bien que ustedes utilicen estos canales para la evangelización. Señor Cuenca, es una arquidiócesis bastante extensa, grande. Cuéntenos un poquito de su arquidiócesis. Hace un año estoy en esa ciudad, en el sur del Ecuador. Es una ciudad histórica antigua, casi un millón de habitantes, tiene toda la arquidiócesis. La gente, sobre todo en la parte espiritual, tiene dos características muy bonitas, que son la devoción a Jesús sacramentado y a la Virgen. Cuenca es un pueblo eucarístico y mariano. Por eso siempre se ha distinguido y en el resto del país se la conoce como una ciudad donde se da culto a la Eucaristía y se ama mucho a la Virgen. Y creo que son las dos grandes devociones que siempre han salvado a nuestro pueblo. Monseñor, cerca de 300 sacerdotes en ese retiro latinoamericano. Ya había tenido la oportunidad de estar y qué impresión se lleva pues de este encuentro. Primera vez que participo en un retiro organizado por la Renovación Católica Carismática que está cumpliendo 50 años de fundación. Recibí la invitación y junto a unos ocho sacerdotes ecuatorianos he participado. La primera vez ha sido verdaderamente impactante. He quedado gratamente impresionado, no solamente por la presencia de sacerdotes, sino por la calidad de las meditaciones, por el ambiente espiritual y sobre todo por la profunda oración que he podido yo compartir con los sacerdotes. Al ser la primera vez pues yo no me queda más que dar gracias a Dios y a los organizadores y gracias a esta diócesis que año a año acoge a los sacerdotes para que tengan este encuentro de renovación en el Espíritu Santo. Monseñor, muchas gracias por estar en Colombia. Sabemos y amamos profundamente al Ecuador, sabemos de la bondad de las personas. Yo tuve la oportunidad de estudiar aquí en La Ceja en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote con varios padres del Ecuador y puntualmente de Cuenca. De verdad que es un país maravilloso, hermoso geográficamente, es impresionante. Ecuador, ¿cómo mira Colombia? Bueno, siempre miramos a los colombianos como hermanos muy cercanos, con mucha fraternidad, con mucho cariño, porque nos une la cultura, la lengua y sobre todo la fe. La fe católica, que en estos días estoy seguro se va a expresar de manera especial con la visita del Santo Padre, el Papa Francisco, visita que ya la realizó hace dos años al Ecuador. Y yo les deseo lo mejor, que sea un motivo para muchas bendiciones, así como lo fue para el Ecuador. Él llegó en tiempos difíciles, en tiempos de convulsión social y política, y su palabra, su presencia y su bendición, nos trajo la paz que tanto esperábamos. Y es lo mismo que yo le pido al Señor esta tarde para todo el pueblo colombiano, que la visita del Papa sea un motivo de bendición, de alegría y de unidad para todos. Monseñor, muchas gracias. Finalmente le pedimos su bendición de una manera más personalizada para tantas personas que nos han seguido en esta tarde. Que el Señor los bendiga, los protege y los guarde. A ustedes, especialmente a los ancianos y enfermos que no han podido participar físicamente en esta Eucaristía, que llegue a ellos la bendición de Dios, su amor, ese amor misericordioso y fiel, y que cuenten siempre con la protección de la Virgen María, nuestra Madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, un buen regreso, que Dios lo bendiga, bendiga a su arquidiócesis, y sus parroquias, sus sacerdotes, y gracias por este espacio que nos brinda. Bueno, a ustedes, felicidades. Uno de los señores obispos que nos ha acompañado en este jubileo sacerdotal, en este caso el señor arzobispo de la arquidiócesis de Cuenca, en el Ecuador. Hablar de un millón de habitantes de esta arquidiócesis es impresionante. La diócesis nuestra cuenta más o menos con unos 588 mil habitantes, y sabemos lo extensa que es esta diócesis. Ahora una diócesis que cuenta con un millón de personas. ¿Cómo habla de rico ese obispo, no? Sí, Padre, transmite mucha tranquilidad, calmado, genera reflexión, y bueno, pues ese saludo muy especial a todas las personas que a esta hora nos siguen. Bueno, de esta manera hemos llegado como al final de esta transmisión que hemos preparado con mucho cariño. En nombre de Monseñor Fidel, de la diócesis de Sonsón Río Negro, yo quiero extender mi agradecimiento de corazón, de manera especial a toda la familia del canal Mundo Más, a toda la familia del canal Acuario Televisión, por su generosidad, por su disponibilidad, porque siempre de una manera gratuita y con todo el cariño, llevan a esa transmisión que implica muchas cosas, el transporte de muchos equipos, la movilización de muchas personas para que esa señal llegara a todos ustedes. De verdad que muchas gracias. Y a Paula, siempre que con tanto cariño, con su belleza, con su cariño, siempre nos acompaña en estas transmisiones. Paula, muchas gracias. No, Padre, a ustedes muchísimas gracias. De verdad que es un trabajo que hacemos con mucho cariño, la verdad los canales aliados para llevar eventos tan importantes como esta Asamblea de Oración por los Enfermos y que no solamente se vea aquí en el municipio de La Ceja, sino que también llegue a los habitantes de municipios como Río Negro y sabemos que también en muchas otras partes, no solamente de Antioquia, sino de todo el país. Para algunos televidentes o seguidores de la página web de la diócesis que entró un poco tarde la transmisión, pues les queremos contar que toda esta versión número 41 de la Eucaristía de Oración por los Enfermos se une al canal de YouTube. Entonces allí van a encontrar Asamblea de Oración La Ceja 2017 para que la volvamos a vivir, para que volvamos a escuchar esa catequesis que dio Monseñor Fideleón Cadavid Marín y esa oración que hizo el sacerdote americano que me impactó tremendamente, el don, el poder de sanación que él tenía, que impartió sobre todo, entonces qué rico volver a vivirla, volver a escucharla. Son las 3 de la tarde, 47 minutos, así llegamos al final de esta transmisión. Padre, muchísimas gracias. Viene la última sorpresa para cerrar con broche de oro viene el padre Abelardo Giraldo, quien es el responsable que llevó sobre su peso este retiro, este jubileo sacerdotal. Le damos la bienvenida al padre Abelardo Giraldo que llega a estar con nosotros para cerrar con broche de oro esta transmisión. Ya lo había visto en el noticiero, ya lo había escuchado, un hombre muy perseguido estos días por las cámaras, por los medios de comunicación, porque con ese amor, con tanto cariño, has realizado la versión número 41 del retiro sacerdotal que este año se llamó el jubileo sacerdotal. Abelardo, ¿cuál es el balance? Pienso que estás muy contento, que estás feliz, como por la alegría del deber cumplido y de esta meta cumplida. Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan a través de este canal, de verdad, como lo dice el padre, hemos logrado realmente una meta. Inicialmente tuvimos muchos contratiempos y los predicadores que teníamos, ninguno vino. Hasta hace por ahí unos 20 días no sabíamos quién iba a venir. El Señor nos fue proveyendo de manera muy natural los predicadores que Él necesitaba. Hemos tenido más o menos internos unos 340 sacerdotes, que es un buen grupo, fuera de algunos que estuvieron externos. Me parece que ha sido muy satisfactoria la participación de los sacerdotes y un elemento que hay que destacar es la espiritualidad con la que se desenvolvió el retiro. Creo que ha sido un acierto traer el padre Hugo Estrada, un hombre de mucho recorrido, un hombre que conoció la renovación desde sus inicios, conoce toda la trayectoria, conoce también los vacíos que en muchos momentos han habido y me parece que su espiritualidad fue muy buena, muy queridimática. Tenemos que agradecer mucho al padre Hugo Estrada y con él estaba también Monseñor Malagreca y otros sacerdotes que intervinieron por ahí con su predicación, pero de verdad que ha sido un éxito el trabajo. Padre, veíamos mucha asistencia de personas, pero no solo la asistencia, sino la devoción que le dieron a esta Asamblea de Oración por los Enfermos. De cierto modo, es celebrar por lo alto sus 50 años de la Renovación Católica Carismática. Y creo que lo de la Renovación Carismática en sus 50 años se ha sentido mucho a nivel mundial. El Papa le dio también mucho énfasis. El Papa también ha enfatizado mucho sobre la necesidad de que la Iglesia toda se involucre en esto que llamamos el Seminario de Vida en el Espíritu, que es el querigma que también se predica desde el cine. Otro tema que el Papa insiste mucho es el Señorío de Jesús. Qué importante que sigamos con todo este entusiasmo de la Renovación Carismática. No hay una doctrina nueva. Yo creo que ahí es una motivación y una invitación a dejarse contagiar por todo ese juego del Señor que va comunicando a Él a través de la gracia del Espíritu Santo. Abelardo, ¿cuántos siervos del Espíritu Santo hay en este momento en la Casa de Formación? Seminaristas. Tenemos en la Casa Interna tenemos 36 seminaristas, tenemos 16 en propedéutico y tenemos 5 en el año de formación pastoral. Estamos hablando de 57 seminaristas y el Rancho Ardiendo. Y el Rancho Ardiendo. Y el Rancho Ardiendo. Y son quienes tienen el legado, el manto de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que hoy Monseñor lo citó varias veces y se siente viva su presencia. Me parece que Monseñor Fidel le dio y me gustó la manera como él hizo énfasis en muchas expresiones de Monseñor Uribe. Incluso alguno de los sacerdotes que estaba a mi lado dije yo, es bonito como toda esta experiencia se va pegando en los obispos también. Van entrando, se van apropiando de esta experiencia. Yo no diría que solamente los siervos tratamos de sostener esta experiencia viva de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Tú mismo lo has hecho yo creo que con mucha propiedad a través de la doctrina y me parece que nos alegramos por esta misma experiencia. Yo creo que es el mismo objetivo de todos. No dejar que se apague algo tan grande que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo quiso extender y que llegara realmente a todos los rincones de las diócesis. Padre, la gente nos ha estado reportando esa sintonía y esa experiencia también desde los hogares. Pues vimos en el parque principal muchísima gente pero también sabemos que muchas personas no podían asistir o tenían alguna situación que se los impidiera. ¿Qué les decimos hoy a esas personas? A mí me parece alguien me decía por ahí alrededor de las 10 que iba a llover y le dije yo tenemos un solazo contratado después de las 11 de la mañana y aunque intentó yo irnar yo creo que hizo una tarde maravillosa, ¿no? Se nos impidió un poco la procesión con los sacerdotes pero creo que nada más se interrumpió y vi de verdad mucha participación en la celebración eucarística y la oración fue una oración corta pero de verdad muy sentida. Precisamente te iba a preguntar ¿Quién es ese sacerdote que hizo esa oración y lo que se presentó ahí que en eso nosotros todavía algunos somos muy ignorantes el lenguaje que él utilizaba? Su origen debe ser como yo no sé si es argentino pero él lleva casi todo el tiempo viviendo en Estados Unidos se ha desenvuelto mucho en todo este tema de la renovación carismática yo creo que él utilizó algo muy propio del que se ha metido fuertemente en esta experiencia de la renovación es la soltura de la oración y lo que se llama el don de lenguas eso lo habla incluso Hechos de los Apóstoles Pablo lo menciona varias veces en sus cartas creo que uno de los énfasis que se hacía también en la predicación a los sacerdotes es que a veces nos hemos quedado con cosas muy cerebrales en la predicación y esas predicaciones cerebrales no cambian la vida de nadie yo creo que necesitamos esa oración sencilla que seamos capaces de arriesgarnos y que es sinceramente lo que también va tocando como el corazón de las personas padre pues ustedes hablan del don de lenguas pero hay otros dones que se manifiestan en una asamblea como esta claro que si Pablo habla de una cantidad de dones habla de una manera especial en el capítulo 12 de la primera carta a los corintios habla de manera muy amplia de los dones incluso en Efesios Romanos también vuelve y retoma mucho los carismas si nos hiciéramos una pregunta cuántos son los carismas diríamos los carismas son incontables y alguien daba esta definición el espíritu va suscitando los carismas necesarios y también según la apertura de las personas una persona que se abre a la gracia del espíritu el señor lo va dotando de una gracia extraordinaria para servir y eso es lo que de alguna manera deberíamos buscar todos en esta experiencia Padre Velardo felicitaciones una palabra muy grande de gratitud felicitaciones a toda la asociación sacerdotal siervos del Espíritu Santo y creo que ha quedado el retiro en un nivel muy alto me parece que hace muchos años no veíamos tantos sacerdotes tantos obispos entonces creo que quedó en un punto muy alto que con la ayuda de Dios el amor y el cariño de ustedes y cuidar ese legado de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en su punto se va a sostener y vamos a seguir caminando en este tema de la mejor manera quiero complementarle una palabrita ahí hemos logrado la asistencia durante desde el primer día o sea todo el tiempo del retiro de siete obispos que ha sido un logro grande vino también un obispo coreano que nos presidió la Eucaristía el martes fue un un testimonio impactante sin lugar a dudas es como de esos testimonios que impactan son ocho obispos que de alguna manera como que pasaron por este retiro y que de alguna manera la mayoría estuvo escuchando viviendo y valoraron mucho toda esta experiencia pero es bonito que los obispos se nos metan como en toda esta corriente de la renovación a ustedes también muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con los que nos escuchan a través del canal estas experiencias que hemos vivido en estos días Padre Abelardo muchísimas gracias por estar con nosotros también las personas pues en sus hogares están muy agradecidas por todo ese trabajo que se hizo desde siervos del Espíritu Santo Padre muy bien con Abelardo pudiéramos hablar toda la tarde porque es propiamente el director el coordinador de este gran evento pero nos vamos llenos de felicidad llenos de gozo yo espero que la paz que nos han regalado llegue a todos ustedes nuevamente a Mundo Más Acuario Televisión a toda esta querida familia que está detrás de cámaras a Paula muchas gracias hasta que el Señor nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar en otra transmisión Padre una feliz tarde para usted y para todos nuestros televidentes esta fue la transmisión de la Asamblea de la Asamblea de Oración por los Enfermos feliz tarde de la Asamblea